Te ofrecemos un mundo de esperanza, perdón, queremos ser testigos de tu resurrección. Miércoles de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 13, un día, salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, con la parábola del sembrador, el Señor Jesús nos invita a que seamos del grupo de sus discípulos dichosos, porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Fijémonos en tres puntos importantes de la parábola del sembrador. Primero, en el amor del sembrador que es Jesús, y que va arrojando su semilla por todas partes, para que todos tengamos la posibilidad de su amor y de dar frutos. Segundo, fijémonos en la fuerza y eficacia de la semilla, que es la palabra de Dios, que sólo necesita una tierra que la reciba. Mis queridos hermanos, es Jesús mismo quien es la palabra hecha carne, que actúa con eficacia en los corazones, que se abren a Él de par en par, como tierra buena. Tercero, fijémonos en la necesidad de ser tierra buena, que acoge la palabra para dar frutos que alegren al sembrador que es Jesús, y den pan al pueblo. El Señor Jesús espera una mejor respuesta de nosotros, y por esto nos provoca cuando exclama, el que tenga oídos que oiga, mis hermanos, que no se diga de nosotros que tenemos ojos y no vemos, oídos y no oímos, ni queremos comprender con el corazón. Mis queridos hermanos, el problema de la falta de frutos no está ni en el sembrador ni en la semilla, sino en la tierra que somos nosotros. Hay tres elementos esenciales para la presencia del reino en nuestras vidas. El sembrador, que es Cristo, la semilla que es su palabra, y la tierra que somos nosotros. Se es dichoso cuando somos tierra buena, que escucha la palabra, la entiende con el corazón, y da fruto abundante. Por esto, mis queridos hermanos, nuestra respuesta al Señor exige, primero, ser tierra buena, que acoge la semilla con gozo y grande disponibilidad. Segundo, también, nosotros como discípulos del Señor, necesitamos ser semilla del reino en medio del mundo, semilla de misericordia, de ternura, de reconciliación, de paz. Y tercero, ser sembradores, que esparcimos la semilla por donde pasamos. Por eso Jesús también nos ha enviado a todo el mundo. Mis queridos hermanos, ser tierra buena es una oportunidad que solo la podemos vivir hoy. Hoy tenemos que ser tierra buena, hoy tenemos que gozar el amor de Dios, y hoy tenemos que dar frutos. Y por esto, el ser tierra buena que solo se vive hoy, nos lanza a ser sembradores de la semilla de Jesús en medio del mundo. Ánimo, mis hermanos, y vivamos la alegría, no solo de ser tierra buena, sino de ser sembradores de la semilla de Dios en medio del mundo. Bendiciones. Aquí están nuestras manos que te quieren servir, llevarnos donde el pobre necesita de ti. Aquí están nuestras vidas, hoy queremos luchar.